Tengo una lista de formas complejas para arruinar el momento Mientras dos cartas se encagan de mi dolor Oh no, si algún día me quieres matar Hay un recuerdo bajo el colchón Junto a las excusas que mis veintitantos Se fueron sin pedirme perdón Yo moriría por hablar tras horas Cambiar el rumbo de lo que pasó Retroceder el tiempo y ver ya solas Amanecer fumando todo color Yo moriría por hablar tras horas Cambiar el rumbo de lo que pasó Retroceder el tiempo y ver ya solas Amanecer fumando todo color Si mis manos se calientan con las tuyas Y los santos días me curan De los que aman con locura Tengo una lista de formas que intentan resucitar un momento Que hoy me reclaman por algo que aquí murió Oh no Si algún día quieres regresar Hay un pretexto bajo el colchón Junto a las excusas que mis veintitantos Junto a las excusas que mis veintitantos Rompieron las promesas de amor Yo moriría por hablar tras horas Yo moriría por hablar tras horas Cambiar el rumbo de lo que pasó Retroceder el tiempo y ver ya solas Amanecer fumando todo color Yo moriría por hablar tras horas Yo moriría por hablar tras horas Cambiar el rumbo de lo que pasó Retroceder el tiempo y ver ya solas Amanecer fumando todo color Junto a las mismas Yo moriría por hablar tras horas Y quién es mi leo Y ahí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!